Otro mañana estarán aquí todos los que vinieron y los que no vinieron también, amén, a continuar, a continuar con ese proceso. Así que invitados todos los recién convertidos, los hermanos también que los apoyaron, aquí los esperamos. Bien, vamos a meditar, hermanos, en esta noche un precioso tema y lo vamos a hacer en el capítulo 13 de la Carta de los Hebreos, versículo 7 en adelante. Vamos a tratar de meditar unos momentos, me quedan 20 minutos y se agarra otro pie, amén. Vamos, hermanos, a meditar bajo el pensamiento, seis razones por las cuales queremos valorar. Bien, mi misterio pastoral, ese es el tema que vamos a tratar de tomar en esta hora. Hebreos 13, capítulo, Hebreos 13, versículo 7, nos dice así. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios con sinceridad cual haya sido el resultado de su conducta e invitar su fe. Dice aquí, pensamos el apóstol Pablo, pensamos, hermanos, seis razones, pues, tomando asiento. Primero, seis razones por las que debemos valorar el ministerio pastoral. Seis razones, yo voy a tratar de tocar seis razones, tal vez hayan más, tal vez hayan más. Porque, hermanos, el ministerio pastoral no hay palabras para desinformar, para describir esta labor santa. Amén. Porque es un trabajo, es una labor, hermanos, santa y digna de admirar. Amén. Es digna de valorar. Hermanos, hermanos, yo creo que muchas veces la iglesia, muchas veces no valoramos este trabajo. Y en vez, hermanos, de aportar nuestra parte, muchas ocasiones, mejor, hermanos, de aportar, mejor somos ahí la carguita más. Bendito Dios. Bendito Dios, entonces, a los hebreos, el escritor les está recordando, hermanos, que tengan en memoria a sus pastores. Gloria a Dios. Que se acuerden de ellos. Que no los vean, hermanos, y que no los echen al olvido, sino que tengan en su memoria el trabajo de ellos. Entonces, número uno, ¿por qué debo adorar a mi pastor, el trabajo pastoral? Número uno, porque son hombres llamados por Dios. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Esta es una razón, hermanos, la cual me deben de mover a mí para valorar este ministerio. Porque debo de entender que este ministerio no es de hombres. Que Dios puño sus ojos en estos hombres y algunas mujeres también que están elaborando el trabajo pastoral. Dios se fijó en ellos, hermanos, Dios confió en ellos. Y por eso es de que nosotros debemos de ver ese llamado que hay en cada siervo, en cada sierva del Dios Espíritu. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén, hermanos. Amén. Y no estoy hablando de aquí, sino en muchos lugares acerca de los pastores. Sí, gloria a Dios. Muchos dicen, viejo panzón. ¿Viejo alagán? Viejo alagán. Amén, hermano. Amén. Aleluya. Viejo mantenido. Hermanos, son expresiones que se han venido escuchando para los pastores. Pero yo les quiero decir algo esta noche. Hermanos, ese hombre, Aragán, ese hombre, como le queramos llamar, es un hombre que Dios puso sus ojos para tenerlo enamorando. Una obra. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que hay que llorar son estos hombres? Sí, amén. México. Que, hermano, yo soy indigno de estar en de los zapatos. Pero son hombres. Hermano, que Dios los puso aquí. Sí, amén. Gloria a Dios. Amén. Él no está por coincidencia en este lugar. Gloria a Dios. Aleluya. Y está aquí, hermano, porque a alguien se le plantó, andate para el chilamate, anda a ver qué haces allá. Él está aquí porque en el corazón de Dios nació, hermano querido, de enviar a Elio Anaya al chilamate para ejercer una labor santa. Y así seré el guiador de la iglesia de Dios, y así seré el guiador de la iglesia de Dios, cacerío en Chilamate. Amén. Gloria a Dios a él. Gracias, Dios. Pero hay que valorar eso. Hay que valorar eso, hermano. Amén. Gloria a Dios. Así que antes de que nos vaya a salir una expresión contra el hermano o contra cualquier pastor, pensemos que con eso estamos, hermano amado, estamos metiéndonos con la voluntad de Dios. Sí, amén. Número dos. Entonces le dije a la número uno, son llamados de Dios. Número dos. Los sueños que han llevado en su alma por venir a predicar el Evangelio en distintos lugares. Yo creo que es una razón por la cual esta persona debe de ser admirado. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estar allá con sus padres, con sus hermanos, hermano, disfrutando ahorita de una cena en la mesa juntos, reunidos como familia. Amén. Amén. Pero es que no desearía, no quisiera en tu cabeza allá. Pero rechazó eso. Rechazó, hermano, el calor de su padre. Rechazó el calor de su madre. Por venir, hermano amado, a estar aquí y ser el frente, ser hermano aquí, aquí, quien mueva a la iglesia. Y ser, hermano, el que va adelante. Rechazó, hermano, el que va adelante. Rechazó, hermano, el que va adelante. Yo digo algo, eso es digno de admirar, hermano. Gloria a Dios. Eso es digno de admirar. Yo admiro estas decisiones, hermano, de estos hombres que se van y no saben con qué clase gente, no saben a qué lugar. Van a ir a luchar, hermano, y dejan todo. Todo lo de... Allá se quedó casa, allá se quedó papá, allá se quedó mamá, allá se quedaron los hermanos, allá se quedó la tierra que me vio nacer, hermano amado. Y se van a elaborar un llamado que Dios hizo en su vida. Gloria a Dios. Amén. Amén. Ahora yo pregunto, ¿no será digno de admirar? Amén. Sí, amén. 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 Seis razones por las que debemos valorar el ministerio pastoral. Van dos. Número tres. La número tres, hermano amado, por la cual yo debo valorar el ministerio pastoral. Es porque un pastor siempre escucha. Sí, me... Sí, me... Gloria a Dios. Amén. Hermanos, ¿para quiénes son las quejas? Sí, cuando yo tengo un problema, cuando usted tiene un problema y no aguanta la situación, uno suele decir, voy a ir y le voy a contar al pastor lo que me está pasando. Amén. Y el pastor siempre está ahí, atento para escuchar, atento, hermano, para dar un consejo, a pesar de que le está pasando. Sí, el pastor. Sí, el pastor. Pero ahora la pregunta es, ¿quién lo escucha a él? Dios, Dios. Solamente a Dios. Gloria a Dios. Pero también a nosotros la escucha a Dios. Amén. Sí, es bien. Y necesitamos que alguien más lo escuche, ¿sí o no, hermano? Sí, es bien. Amén. Amén. Pero aquí es que el pastor le cuenta sus problemas. Hermano, solamente a Dios, que viene ahí muy poca, muy rara a veces, la cual él tiene con quién, hermano amado. Y no desahogarse. Sí, amén. Ellos siempre escuchan. Así es. A la una de la mañana, hermano, el culado, el vengado, está enfermo, cree que puede venir a orar por él en el mejor sueño. Sí, amén. Ahí va el pastor. Bien, amén. Está haciendo frío, ahí va el pastor. Está lloviendo, ahí va el pastor. Hermano amado, ellos siempre escuchan. Amén. Siempre escuchan. Leía a Dios. ¿Cree usted que es fácil? Natalia. Con sus propios problemas. Y vienen dos, tres hermanos a pedir consejo porque también están pasando problemas. Y aún con sus problemas debería haber una palabra de aliento. Entonces, la tercera razón por la cual, hermano amado, debemos de valorar el ministerio pastoral es porque ellos escuchan en todo tiempo. Su oído está puesto para su problema, su oído está puesto para su problema, su oído está puesto para su queja, su oído está puesto, hermano amado, ahí para escuchar lo que está pasando. Número 4. Número 4. Y la número 4 es. Por velar. Por su pueblo. Sí, amén. Y gloria a Dios. ¿Sabía usted, hermano, que en muchas ocasiones yo soy testigo de este? Usted y yo hemos estado allá durmiendo y este hombre ha estado aquí en oscuridades hasta el amanecer. Sí, amén. Y yo sé por qué se lo digo. Sí, amén. Sí, es. Muchas ocasiones, otros años han estado bien dormido y este hombre ha estado velando por la iglesia, orando por ella, pidiendo por ella, clamando por ella. Hermano, hay lágrimas en este altar y si este altar ya lo sabe, ni siquiera es mi lágrima. Hermano, hay lágrimas en este altar y si este altar ya lo sabe, ni siquiera es mi lágrima. Pidiendo por cada hermano. Quizás muchos de nosotros nunca hemos puesto una palabra por él, pero él ha estado rogando, hermano, por nosotros. Y sabe que algo le voy a decir esta noche. Y quizás muchos de nosotros estemos todavía parados aquí. Porque ya ha habido un antel, ha habido un hombre. Que de noche ha estado pidiendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estén dignos de valorar. Estoy dignos de valorar. Hermanos, valorar esas lágrimas. Valorar esos momentos. Hermanos, de tristeza y de soledad. Pero aún así, han existido súplicas a favor de cada uno. Número 4 Número 5 La quinta razón Por la cual yo debo valorar Un ministerio pastoral A mi pastor Es porque Él siempre ha estado ahí Sin importar Lo que esté pasando a su alrededor Gloria a Dios Amén hermano Yo me puedo tomar En vacaciones Usted hermano que muchas veces Decimos no tenemos ganas De ir al culto yo no voy al culto hoy Amén Pero el pastor Ha estado ahí Con ganas y sin ganas El pastor ha estado en la iglesia Para que esas puertas Se mantengan abiertas Ahí ha estado el hombre En las buenas, en las malas Ha estado ahí Ha estado ahí Para que el Señor alabado sea su nombre que ahorita que no es digno de valorar eso ha estado ahí aún con su emoción de problemas que tiene que estar ahí hermano amén hermano cuando ese reloj viene empezando a querer a remarcar la hora del culto ellos están hermano cuando esa cosa ya va a ser en el culto tengo que estar en la iglesia ahí están ahí están aún después de que la iglesia se ha quedado vacía hermano de todos los emojios aún el pastor ha permanecido ahí siempre en el acto que nos han informado en su iglesia amén gloria a Dios número 6 me quedan 5 minutos gloria a Dios gloria a Dios otra razón hermano por las cuales debemos de valorar el ministerio pastoral gloria a Dios o ellos siempre quieren lo mejor para nosotros amén gloria a Dios amén hermano no me recuerdo allá en el antiguo testamento cuando los pastores hermano amado que se dedicaban a pastorear ovejas dice la historia que cuando los pastos se acababan muchos de ellos tenían que viajar kilómetros con sus ovejas a buscar pastos verdes y dice la historia hermano que muchas veces les tocaba quedarse ahí al pie de las ovejas para que no llegaran lobos y la devoraran también era uno de ellos y la vi hubo que enfrentarse hermano aún hasta osos por defender amén si este hombre te ha predicado la verdad y te ha hablado la sana doctrina no es porque te ha querido ofender es porque quiere bienestar es porque quiere llevarte al cielo es porque quiere llenar el camino del cielo en la vida a nuestro espíritu santo gloria a Dios 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 aleluya Señor que orada su vida y Jesús lo dijo gracias el buen pastor dijo gloria a Dios y nada aleluya aleluya muchas gracias que es lo mejor para nosotros es la razón hermanos de su ministerio que no tuviera ningún fundamento del ministerio pastoral si no fuera llevar la gente al cielo o guiar la gente al cielo para que la entienda mejor amén hermano gloria a Dios este hombre desea este hombre desea que caminemos gloria a Dios por un camino recto y desea que nos deguemos guiar por ellos como pastor dice hermanos acordados de gloria a Dios gloria a Dios y esto que hemos hecho yo digo no es suficiente no es suficiente hermano y quizás no nos recompensamos ni una ladra y balda que han rodado gloria a Dios pero pedimos a Dios venga se le fiema amén gloria a Dios gloria a Dios y esto que esta noche hoy vamos a hacer una oración hermano cuando terminamos gloria a Dios una oración por este varón gloria a Dios hermano que está pasando difícil en este momento porque Dios lo fortalezca gloria a Dios y Dios le dé fuerza para que siga venciendo esa labor yo quiero que extienda su mano hacia él en esta hora hermano le dice me voy a morir porque su salud está en muy mal estado y los médicos han dado pronósticos y asustar hermano pero lo cremo en Dios yo quiero que hoy usted se acerque lo más que pueda él y si usted quiere y siente poner su mano hágale si usted siente y quiere poner sus manos sobre él para dar una palabra a la gente hoy vamos a orar por él y lo vamos a bendecir en el nombre de Jesús Padre de esta noche yo me envío a nuestro a este malo yo me envío en el nombre de Jesús para nuestro hermano pastor y Dios mío en esta hora de que la paz con la bendición de la bendición y de que yo pido a la paz y al fondo de la paz poder de la paz de la paz ¡Gracias! ¡Gracias! Señor, 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 invítate del nombre de Jesús, Señor, lógico, Señor, Señor, implícate del nombre de Jesús, que la que dé mi hermano, amor, Señor, por el Señor, 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 Señor. ¡Gracias! ¡Gracias!